Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Auto se despistó y se precipitó a un abismo a la altura de la curva del diablo. Bomberos y policías llegaron al rescate. El vehículo sufrió daños materiales. El hecho se encuentra en investigación, pero se presume que el chofer iba a excesiva velocidad y perdió el control del vehículo. Lamentablemente, ambas personas perdieron la vida. La unidad de color rojo subió daños materiales por la precipitación al abismo de al menos 20 metros. Esta noticia es realmente lamentable. Pasen sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Y una aparatosa se registró esta tarde en el Noroxio a varios vehículos. Este video muestra el momento en el que el vehículo de...